¡Hola! ¡Hola, dejenos otro man! ¡Adiós! Oh, miren, son los personajes terciarios que tienen más tiempo en pantalla que yo ¡Pues no por mucho! ¡Así que la J era por Judas! ¡Al menos no es B de vagina! ¡Hola, Pussy! ¡Hola, N! ¡Hola! ¡Hola! ¡Preferencia! ¡Mi pata! ¡Ah! ¡Ah! ¡Qué pedo, pinche coja de mierda! ¡Idiota! ¡Cagaste! ¡Me muero! Tu turno, N de negro ¡Ay, ay, ay! ¡Ah! ¿Crees que lo tuyo fue un gran plot twist? ¡Era obvio que no estabas muerta! La mida... ¿En dónde están? No sean maricones ¡Ah! ¡Hijo de glitch! Ah... ¿N? Jota se volvió loca y más cruel Me dijo que era obvio que no estaba muerta ¡Tú también pensaste eso! ¿Qué? ¿Y si es así, por qué no volviste? ¡Ya sé que te dejé en la friendzone! ¡Pero dejar que me muera! ¡Pendejo! Pero claro, ahora todo es Uzi ¡Todo lo ves, Uzi! ¡Respira, Uzi! ¡Creo que hasta cagas! ¡Muye, cállate! ¡Suscríbete, cállate! ¡Suscríbete, cállate! ¡Suscríbete, cállate! ¡Suscríbete, cállate! ¡Ay, ay, ay! ¡Ay, qué rayos! ¡Hijo de tu Remill, Liam! ¡De Tin, Marin! ¡De tu puta madre! ¡Ahorita no, joven! ¡Nadie le hace bullying a B, excepto yo! ¡Además, a quién le importa quién es su mejor plot twist ¡Si tienes que ver la misma huevada diez veces para entenderla! ¡Qué buen dato te aventaste! ¡Pero nadie te preguntó! ¡Añáñáñá! Lo siento, perra, pero tú... ¡Añáñá! ¡No funciona en mí! ¡Órale, quítese, güey! ¡Soy un spinner! ¡Tío! Hey, 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 Skibbity No digas doy... Uy... No, no la matamos Ya... No, no... Hora de irse con Robo San Pedro ¡Pa' tu casa, por dos! Mmmmm Aaaaaaah ¡Ah, una mano lesbiana! ¡No! ¡Qué haces, no! ¡Pérate, espérate! ¡Ahh! ¡Carajo!